Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una hora conmigo en www.espaciocun.com sin importar en qué parte del mundo estén. Y créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su caso con un profesional. También ya está disponible mi workbook, aplicación de la teoría de apego en adultos en la vida real, lo pueden encontrar en la misma página, que les va a ayudar si están en contacto cero, si quieren recuperar a su ex, tener una relación más sana, sobre todo si quieren cambiar su estilo de apego a uno más seguro. Muchas gracias. En este video les voy a hablar sobre señales que muestran que cero contacto está funcionando. ¿Cuáles son algunas señales? Primero tenemos esos pequeños, pequeños mensajitos, por decirlo así, o pequeñas muestras de interés, donde está esta etapa del wandering, del empezar a especular, hay que estar al otro, donde empiezan a ver nuestras redes sociales, quizá nuestras historias de Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué significado tiene cuando alguien pone una historia tuya en Instagram? Bueno, es mejor que nada. Y lo que se dice en psicología es que muchas veces el interés es gradual y progresivo, entonces empieza a poco y empieza a crecer, a crecer. Puede que empiecen a gustarle nuestras fotos de Instagram, a hacer algunos comentarios, a darle likes a las fotos, a ver todas nuestras historias, a ver algunas historias, o de repente un like aquí y allá, o ver alguna historia y aquí y allá. Después tenemos esto del direct-indirect approach, cuando alguien se acerca de forma directa e indirecta, y esta es como una segunda parte y te contacta por nada en especial. Les he hablado de eso en otros videos. Te contacta para contarte algo que le pasó a un familiar, te contacta por, no sé, por alguna cuenta que tenían en común, te contacta por algún lugar que tú fuiste en algún momento en tu día, y tú quedas con esa sensación de qué raro que me haya escrito después de cinco meses por esto, pero ahí está y apareció. Qué raro. Bueno, ese contacto era para hablar contigo, no era porque realmente le interesara tanto el tema. Después tienes el contacto directo, donde la persona te dice que te quiere ver. Ahora, cuando una mujer le escribe a un hombre, en general es porque lo quiere ver. Las personas piensan, ¿por qué no hace todo más rápido? Pero piensen en esto. ¿Por qué la otra persona va a pensar, en muchos casos, que tú estás esperando que te llegue algún mensaje? Y lo otro, tampoco es fácil escribirle a una persona de la nada, porque han pasado, qué sé yo, cinco meses. Sería muy raro escribirle, oye, juntémonos, a menos que esta persona no te importe tanto, no haya sido una relación tan profunda, o quizá un estilo apego muy ansioso puede responder algo así, o mandar algún mensaje así. Pero es difícil, porque si sentimos que vamos a ser rechazados, no vamos a estar mandando mensajes y escribiéndole a la persona, vamos a ir de a poco, tanteando el terreno, viendo qué es lo que pasa, y cómo está esta otra persona. Supongamos que esta persona, esto es lo que muchas veces arruina la relación, le volvemos a hablar después de tres meses, y lo único que estaba esperando es que le hablaran, y salta encima de nosotros, eso también espanta. Entonces, claro, estas son señales de que el contacto cero está funcionando, sobre todo cuando la persona pide verte, volver a juntarse contigo, y entender que la vez que se junten después de tanto tiempo, es crucial para ver qué es lo que pasa. Puede ser que en una primera vez, quieran seguir saliendo un montón de veces más, o puede ser que la primera vez que se juntaron después de un montón de tiempo, confirmen que no era lo que querían. Y ahora sí, viene la parte más importante del video, que hay un montón de personas que les cuesta entender, contacto cero no es para que vuelva tu ex, no es para que vuelva esa persona. A mí contacto cero me encanta, porque es una oportunidad para crecer, para cambiar, para desarrollarnos, y uno puede darle significado a la experiencia y aprovechar, aprovechar lo que te pasó, y ir un poco más allá, lo que yo trabajo en los workbooks, por eso siempre se los recomiendo. Integrar la experiencia, cambiar nuestro estilo de apego, crecer como nunca. Por eso yo pienso, cuando uno tiene esa oportunidad, que aparece alguien que te gusta, que te despierta ciertas emociones, aunque sea por una semana, aunque sea por unos días, siempre saca algo real de nosotros mismos, porque no fue forzado, fue algo que salió, y respondimos de una forma espontánea, ya sea de una forma más vacía, desorganizada o ansiosa, pero nos está hablando de nosotros mismos. Salimos de esa zona de confort cuando nos expusimos a ser vulnerables con alguien, o simplemente pasó, como le pasa al apego ansioso. Contacto cero, si tú estás todos los días mirando el teléfono, y yo sé que va a pasar, es normal en un principio, mirando el teléfono, esperando que esa persona llame, viendo sus redes sociales, que es lo peor del mundo, te vas a terminar enfermando, y lo vas a terminar pasando muy mal, y si esa persona llega a aparecer, no va a haber ningún cambio, va a ser peor, no va a funcionar nada, y solamente va a volver a aparecer para generarte más sufrimiento. Por eso es tan importante, cuando las personas, muchas veces a mí me dicen, no, es que estoy enamoradísimo, me encanta, era la persona de mi vida, pero cuando pasan los años, piensen en alguna vez que ustedes hayan estado enamoradísimos, y cuando pasan los años, y ven hacia atrás, ¿qué piensan? ¿piensan que era amor real? ¿piensan eso? Muchas veces hay ansiedad de por medio, hay una persona que no nos trataba muy bien, y está este círculo vicioso de que funcione, pero no es amor real, eso lo vemos con el tiempo, lo mismo con los pacientes que yo veo, cuando pasa esta ansiedad, lo que sienten es distinto, entonces tengan ojo con eso, aprendan a reconocer sus necesidades, aprendan a identificar qué estilo de persona quieren en sus días, y qué estilo de persona no quieren en sus días. Muchas gracias por ver este video, espero que les ayude, cuídense mucho.